¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz sábado, feliz fin de semana. Ayer vivimos uno de los episodios más surrealistas de la temporada televisiva, a pesar de que estamos hablando de un capítulo triste, de un capítulo dramático, como es el fallecimiento del padre de Anabel Pantoja, Bernardo Pantoja, hermano de Isabel Pantoja. En este contexto confluyen, a mi forma de ver las cosas, dos realidades, dos dimensiones que hemos ido comentando también a lo largo de estos meses. Por una parte está la dimensión del propio programa, de Sálvame, del trato que se suele hacer en este tipo de programa a determinadas informaciones, a pesar de que estamos hablando de un momento en el que debería primar el respeto por la persona fallecida y por su familia. Y luego la segunda dimensión tiene que ver precisamente con esa familia, con la familia Pantoja, si queréis, que como hemos visto en otras sagas, en otras sagas mediáticas, tiene una idiosincrasia propia que también es bastante surrealista. ¿Por qué no decirlo? No lo podemos negar. Es decir, yo creo que para analizar todo lo que sucedió ayer en el tanatorio, donde se encontraba el cuerpo de Bernardo Pantoja y lo que sucedió en Sálvame, hay que tener en cuenta las dos realidades. Para mí, a la hora de hacer este análisis, no me parecía justo criticar solo la mala praxis televisiva o criticar la intimidad de una familia, y menos en el momento en el que se encuentra. Ante todo, vamos a guardar también ese respeto por el fallecimiento de Bernardo. Sí que es cierto que yo lo que veo es una conjugación de ambas partes. Todos sabemos que el clan Pantoja es peculiar y en las últimas etapas, en los últimos meses, realmente cuando sucede algo negativo en el clan Pantoja, como puede ser en este caso el fallecimiento de Bernardo o como ocurrió hace unos meses con el fallecimiento de la madre de Isabel Pantoja, doña Ana, el foco deja de estar puesto en la noticia, que sería la propia muerte de estos personajes, para trasladarse en cómo van a vivir los personajes del clan esta noticia, cómo se van a comunicar, cómo van a ser sus sinergias, atendiendo a todas las polémicas que tienen abiertas. Es decir, que pasa a tener mucho más importancia si va a ir Kiko Rivera a ver a su madre, si se va a hablar con su hermana, si van a salir juntos, si los veremos en público, si habrá una foto de familia, cuál es la relación con el hermano Agustín de Isabel Pantoja. Todo esto pasa a tener mucho mayor protagonismo que la noticia en sí, que en su día fue el fallecimiento de doña Ana y ahora es el fallecimiento de Bernardo Pantoja. Os acordaréis además que aquel momento también estuvo teñido de cierto surrealismo, porque Anabel Pantoja se casaba dos días después, la mayoría de la familia ya se había trasladado a, creo que era la isla La Graciosa, donde se hacía esa ceremonia en Canarias, parece que hubo una falta de comunicación en las últimas horas o no se les quiso comunicar el estado delicado ya de salud de doña Ana y básicamente confluía el fallecimiento de doña Ana con unas imágenes de Anabel Pantoja, su primo Kiko Rivera y algunos más, celebrando por todo lo alto una especie de despedida de soltera en un transbordador, es decir, y fue a la mañana siguiente cuando trascendió la noticia y algunos como Isa Pantoja que acababan de llegar tuvieron que coger un avión de regreso, Kiko Rivera que si voy, que si no voy, no sé qué hacer, que si lo convence Raquel Boyo, finalmente va, pero va y luego no vuelve, Anabel Pantoja que si se casa, que si no se casa, se casa, Isa Pantoja tiene unas palabras entonces algo feas contra su hermano por no haber estado, Irene Rosales que sí que está allí y luego se vuelve, es decir, lo que importaba menos o daba la sensación que lo que menos importaba en ese momento era la figura de doña Ana y toda la polémica se trasladó en ver los movimientos en el seno de la familia y del clan Pantoja y creo que aquí hay una parte de eso, hay una parte de, y las televisiones especialmente estos programas lo saben, hay esa parte de morbo de vale, sí, se ha muerto Bernardo Pantoja, pero se ha muerto Bernardo Pantoja en un momento en el que Anabel Pantoja quizás es el pilar que ahora mismo está sosteniendo algo su familia porque es quien se habla prácticamente con todos, pero más allá de eso luego hay unos piques personales entre la madre y el hijo que parece que el conflicto no está resuelto desde los especiales de cantora a la herencia envenenada aunque en un primer momento parecía que sí y luego él contó que se habían producido unas llamadas y que iría a ver a sus nietas pero luego eso no se ha producido, luego el hermano enfadado con la hermana que no le quiere ver, es decir, hay una serie de tramas familiares con Agustín Pantoja también, que si Isabel Pantoja va o no va siempre a los lugares, esto es algo como, pero irá, estará Isabel Pantoja, ha ido al hospital, no ha ido al hospital y siempre terminamos con, sí, sí, ha ido, pero no tenemos nunca imágenes de ella, siempre suele salir, que no digo que no sea cierto, pero es como muy surrealista, suele salir por puertas a los Harry Potter invisibles en una estación, en una vía de tren, no, no, le hemos, una puerta en un hospital y sí que ha estado, pero nadie la ha visto, pero han coincidido Isabel y su hijo, bueno, no se sabe, no, y entonces toda esta parte de la familia termina adquiriendo un peso mucho más grande que el fallecimiento, por desgracia, de una persona, en este caso de Bernardo Pantoja, que como sabéis ya hacía meses que se estaba hablando de los problemas de salud, de hecho, en uno de los programas, prácticamente el programa principal donde se deslizaba a los partes médicos de Bernardo Pantoja, estando la propia Anabel Pantoja en Sálvame, era ese, era Sálvame, es decir, en cierto modo no podemos ser hipócritas porque Anabel Pantoja, que es un puntal, o hasta ahora había sido un puntal de Sálvame, había participado en cierto modo de ese rumrum y de esa especulación con su propio padre, a través de los partes médicos o de otras tramas que fueron saliendo, os acordaréis, tengo reciente una, de unos supuestos mensajes que el propio Bernardo se envió con no sé qué chica que luego los desveló y que eran unos mensajitos algo subidos de tono, ¿no? Que guapa estás en las fotos, si estuviera aquí me gustaría hacer, bueno, no sé, una serie de cosas que Anabel Pantoja, pues por el medio también tuvo que defenderlo como humanamente pudo, entonces claro, aquí también lo que sucede es que los programas que nos dan más bola y los programas que nos pueden, de alguna manera, llenar de una forma más generosa nuestras cuentas corrientes, son los propios programas que luego se dedican a hacer buitreo de nuestras historias personales y especialmente en momentos delicados como este que vivió en este caso, pues Anabel Pantoja, porque es el fallecimiento de su padre, ¿no? Y luego tenemos el programa, tenemos el propio programa, el cual al final mentiría si dijera que me sorprendió lo que hicieron ayer, es decir, están en la línea de lo que llevan haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Por la mañana sabemos que ha muerto Bernardo Pantoja, vamos a montar un operativo, vamos a montar un operativo sin precedentes, como si fuera la cabalgata de los Reyes Magos o la operación salida, ¿no? Venga, dos cámaras, dos reporteros, dos en el tanatorio, uno en la puerta de Docedón del otro, bueno, en fin Lo más surrealista es enviar a dos reporteros y dos cámaras en el mismo sitio Y digo que es surrealista porque había momentos que confluían los dos reporteros Es decir, que estaban entrevistando casi a la misma persona, que parecía aquello una competición entre Quique Calleja y el señor José Antonio León para ver quién cumplía con más requisitos de lo que se pedía en Plató, ¿no? Estaba siguiendo a uno de ellos y aparecía la cámara y Quique Calleja por detrás con otro. Hubo un momento, creo que estaban entrevistando a Carmen a una de las asistentas que tuvo Bernardo Pantoja y había una cámara enfocando cómo estaban Estaban entrevistando a Carmen y la propia entrevista a Carmen, ¿no? Y estaban los dos periodistas allí, bueno, ¿qué haces? ¿Te la llevas tú? ¿Me la llevo yo? Bueno, surrealista, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Es decir, un reportero, una unidad móvil y por un espacio relativamente reducido porque al fin y al cabo tú no puedes entrar a un espacio tan privado, ¿no? Como es un tanatorio, con lo cual tienes que quedarte fuera y si solo había una entrada y una salida, lo más fácil es eso, ¿no? Pero bueno, vamos a montar el show Esa es otra, muchas veces enfocando, que es lo que a mí me parece quizás más asqueroso de todo lo que se pudo hacer allí, es enfocar hacia el interior del tanatorio cuando no es un tanatorio, ni aunque lo fuera, pero no es un tanatorio solo para velar el cuerpo de Bernardo Pantoja, sino que allí había otras familias de otros fallecidos que merecían tener ese momento de intimidad, ¿no? Momentos duros y complicados y la cámara en alguna ocasión enfocaba hacia adentro, ¿no? Sobre todo cuando entraba alguno de los personajes que les interesaba para hacer ese seguimiento, ¿no? Y se veía incluso alguna persona haciendo así como, oye, por favor, aquí no enfoquéis, ¿no? Porque estaban ahí con el foco desde fuera, en fin, esto me parece completamente cruzar líneas rojas, grabar, aunque sea desde fuera, el interior y además de un sitio tan delicado como es un tanatorio. Y ya luego, pues lo que vimos fue una especie de reality, una especie de reality, si a mí me dicen que estamos viendo pesadilla en el tanatorio, me lo hubiera creído, yo creo que en algunos momentos a los amigos de la fábrica de la tele solo les faltaba hacer una encuesta virtual y decir, ¿a quién quieres que echemos del tanatorio? Este es el número de teléfono, ya podéis votar, a las 7 de la tarde se cierran las líneas, ¿queréis que echemos a Junco? ¿queréis que echemos a Merchi, la madre de Anabel Pantoja? ¿echamos al peluquero de Isabel Pantoja? ¿a quién echamos? Porque realmente se hicieron como bandos, ¿no? Por lo que explicaban, algo que ya venía del hospital, estaba el bando del clan familiar de Pantoja, es decir, Juan Pantoja, Anabel Pantoja, su madre Merchi, creo que el peluquero también del peluquero, están todos los lados de Isabel Pantoja, en el hospital la propia Isabel Pantoja, y luego el otro bando formado por la mujer, no olvidemos, la mujer de Bernardo Pantoja, Junco, dos amigas de Junco y Silvia Pantoja, creo que estaba, y entonces había como los apestados, ¿no? Unos podían estar en la habitación y otros tenían que estar en la cafetería, que la verdad es que todo lo veo tan complicado que yo me imaginaba haciendo unos turnos tal que así, ¿vale? De 4 a 5 puede ir al tanatorio la gente que quiera velar el cuerpo de Bernardo Pantoja y esté enfadado con Isabel Pantoja, pero no esté enfadado con Anabel Pantoja. De 5 a 6 pueden ir a velar el cuerpo los que están enfadados con Kiko Rivera, pero quieren a Junco. De 6 a 7 los amigos de Juncos y los que rajan por la espalda del peluquero de Isabel Pantoja. De 7 a 8 solo pueden ir los que rajan de toda la familia Pantoja. De 9 a 10 los que rajan de todo Kiski, ¿no? Algo como muy surrealista. Y claro, en ese ambiente de surrealismo se dio la imagen televisiva del día y del año, me atrevería a decir, de una de las imágenes de este año, que es la protagonizada, aquí la tenéis por Magdalena, la tía de Bernardo Pantoja, una señora que ya tiene experiencia en los programas de la fábrica de la tele, porque la hemos visto en algún deluxe, en Sálvame, explicando interioridades de la familia Pantoja. Pues a esta señora, aquí lo veis, la echaron, la echaron del tanatorio, esto es lo que nos cuentan, al grito de sinvergüenza. Claro, a ver, yo no es que me quiera posicionar con nadie, yo pienso que la situación es delicada porque en momentos así, todos, absolutamente todos, deberíamos tener derecho de, en un momento como este, poder dejar de lado todas las trifulcas y despedirnos de los seres queridos. Pero también es cierto que si hay una serie de personas que se prestan a estar en televisión y a contar interioridades y a decir cosas que no son precisamente buenas a favor de determinadas personas, pues se crea un ambiente de conflicto, ¿no? Pero también es cierto que la propia Nabel Pantoja se ha prestado a hacerlo, ¿no? Entonces, sinceramente a mí me cuesta posicionarme en el sentido de si es una provocación por parte de uno, si les tendrían que haber dejado, no los tendrían que haber dejado. Yo, a mí, lo único que puedo decir es que para mí, en estos momentos, lo único que tendría que privar, perdón, lo único que tendría que destacar y primar es el sentido común. Pienso que se pueden hacer las cosas de una forma humana para que todo el mundo pueda tener su momento sin necesidad de tener que montar ningún circo y menos en un sitio como un tanatorio. Pero, en fin, estamos hablando también del clan que estamos hablando que están acostumbrados a eso, ¿no? Entonces esta señora la echaron y cuando la echaron, pues evidentemente, como le gusta mucho la cámara, pues se fue a hacer, aquí está otra de las imágenes, se fue a hacer una entrevista y terminó así, ¿no? El propio Quique Calleja ayer recogiendo a la señora del suelo que sufrió un desmayo, pero un desmayo bastante curioso, ¿no? Porque luego seguía hablando para Sálvame y mientras iban poniendo las imágenes del desmayo. Para mí que entró el bar, ¿no? De alguna manera, en un primer momento nos asustamos, dijimos, madre mía, ¿qué le pasa a esta mujer? Y luego entró el bar y no sé si hubo para tanto, ¿no? Pero esta es una de las cosas, esta es una de las imágenes que nos dejó ayer el tanatorio de Sevilla donde estaba Bernardo Pantoja y esta mujer aquí que no sabe si le ha tocado el gordo de Navidad o qué le está sucediendo. Ya os digo, no haría bromas de algo así si no fuera porque esta misma mujer, 10 minutos después o 15 minutos después de tomarse un traguito de agua. Mira que he aprovechado yo también para hacerlo. Y para tomar algo de aire ya estaba otra vez rajando en Sálvame. Es que no hay derecho, es que no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, esta señora sabéis que ahora va a tener un recorrido exquisito en los platos de televisión contando no solo lo que sucedió allí dentro, sino más, todavía más interioridades de la familia Pantoja con la propia Anabel Pantoja que también va a tener sus momentos televisivos a partir de ahora, Merchi, en fin. También nos contaban una amiga de Junco, o le contaban, a mí no, se lo contaban a los periodistas que estaban allí cubriendo la información básicamente a los amigos de Sálvame, que en el hospital creo que fue, se había producido una especie incluso de pelea física entre una amiga de Junco y no sé si Anabel Pantoja o Merchi o un tal, no sé quién había por allí, que creo que terminaron incluso a puñetazo o con algún puñetazo, algo surrealista, ¿no? Que la señora decía bueno, o el de Sálvame decía, es posible que se acerque hasta aquí la policía para tomar atestado, bueno, no, no, algo que dices, ¿cómo? O sea, vamos a ver, en un hospital se está agonizando un señor y fuera en los pasillos hay una pelea de pressing catch entre una amiga de Junco, Junco que no habla prácticamente nada, intentando mediar un puñetazo por aquí. También nos contaban que iban a haber dos, bueno, dos urnas con las cenizas de Bernardo, se iban a distribuir las cenizas de Bernardo, una para Junco, una urna para Junco y otra para Anabel Pantoja, en fin, luego la cuidadora, ¿no? La cuidadora, viene la cuidadora, la que ha sido Carmen, la que ha sido la cuidadora de Bernardo Pantoja, no sé qué, ya la señora lo primero cuando vio las cámaras, ya sí, pinganillo, pim pam y hablar, es decir, está claro que hay una parte de provocación porque yo, si lo único que quiero hacer es dar el pésame alguien, en ese momento las cámaras no son amigas mías, es decir, en ese momento soy consciente de que todo lo que pueda decir va a ser usado en mi contra y no solo en mi contra sino en contra de la familia, con lo cual si yo tengo la, que estoy en mi derecho, entiendo, tomo la decisión de ir a un tanatorio para despedirme o para dar un abrazo a los seres queridos de esa persona que ha fallecido, lo suyo es obviar las cámaras de televisión, entrar de una forma más o menos íntima, salir y todo de una manera delicada sin crear pollos, en el momento en el que estas señoras se acercan a las cámaras de Sálvame, que ya saben qué tipo de programa es, y se están 20 minutos hablando y fíjate lo que me han dicho, lo que me han hecho, el no sé qué, está claro que allí hay una búsqueda de protagonismo y hay una provocación y lo que es peor, intentar asegurarse sillas y platós para los próximos días y me parece también bastante sucio, entonces yo no sería tan crítico con las personas que puedan decidir ir a un tanatorio a dar su pésame a quien ellos consideren siempre y cuando no hubieran entrado en el juego de los medios de comunicación, precisamente sabiendo que son personas no gratas por parte de esa familia y que iban a entrar en esa guerra, en esa batalla y a tener que responder preguntas en este sentido, que es lo que sucedió con esta imagen que ya he querido eliminar de mi memoria, es que la estoy viendo aquí y vuelvo a insistir, yo no sé si le ha tocado el gordo de Navidad a esta señora, qué ha sucedido, en fin, ahí Quique Calleja, eso nos faltaba José Antonio León, ahí también desmelenado completamente, venga, vamos a, los mismos que nos cargamos a los personajes, vamos a intentar revitalizarlos que todavía nos quedan horas de misión, de hecho ayer el programa entero fue la retransmisión en directo de todo lo que sucedía en ese tanatorio y claro, atendiendo a momentos como este, yo creo que desde dirección de la fábrica de la tele se fregaban las manos, era como, madre mía, y luego encima tenemos el Media Fest Night Fever, donde por cierto hubo otra caída de Lidia Dozano, es decir, por favor, ya no estáis para estos trotes, dejad de hacer estos karaokes trasnochados porque vais a caída por programa, es decir, al final vais a parecer un equipo de fútbol, vais a tener que dar el parte de las bajas en cada programa. En fin, nada nuevo haja el sol, ¿no? Llueve sobremojado, quiero decir, lo he esperado, lo he esperado yo, de hecho ayer por la mañana cuando hice el vídeo ya os lo avancé, os dije, ha muerto Bernardo Pantoja y vamos a tener movidita esta tarde en Sálvame, porque Bernardo Pantoja, personaje completamente Sálvame, teniendo en cuenta que todos los hilos que puede mover Bernardo Pantoja siempre por A, por B o por C van a parar a Sálvame y durante muchos meses se ha estado hablando de su delicado estado de salud y de algunas cosas más polémicas, entonces era uno de esos casos clarísimos en los que la fábrica de la tele se mueve como pez en el agua y donde yo tenía claro que iban a movilizar un arsenal de esto, de francotiradores para ver qué es lo que sacaban. Pero, pero, y para mí este pero es importante, no nos olvidemos que todo esto también es propiciado por un clan familiar que se siente también cómodo con este tipo de trifulcas y por un clan familiar que sabe perfectamente que son más noticia por el morbo que despierta a ver cuáles serán los movimientos que se van a producir entre ellos respecto a la triste noticia que por la noticia en sí. Que sí, que me parece muy triste, que me parece vergonzoso, pero es que es lo que hay, es que a veces creo, tengo la sensación que pretendemos que los programas, las televisiones o a determinadas productoras les entre la ética como por arte de magia y esto, esto no va, no va a ser así. Y me temo y me temo que todavía nos quedan horas y horas de televisión para hablar de las polémicas, algunas conocidas y otras de nuevas que van a aparecer en cuanto al personaje, si no ya, ya veréis, pero al final si os preguntáis a quién favorece todo esto, la respuesta es a los mismos de siempre también. Por eso os digo, cuidado, cuidado con acercarse solo con el discurso de, madre mía, lo que han hecho estos de Sálvame, que malos son. Sí, estamos de acuerdo, pero hay una prórroga y la prórroga es como las prórrogas del mundial, largas, largas y podríamos estar hablando de ella largo y tendido. Bien, aquí tenéis el número de teléfono 671-6389-78671638978 para comentar este vídeo o cualquiera de los vídeos que hemos hecho recientemente, este en concreto, este reality montado en el tanatorio, notas de voz, básicamente notas de voz, también mensajes de texto y aquellos que queráis contribuir con el crecimiento del canal y que os sea posible, sabéis que también este número de teléfono está habilitado para los visums, ¿de acuerdo? Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, no tardes en hacerlo porque además es gratis, sabes que además puedes darle like si te ha gustado el vídeo que a nosotros nos ayuda a los creadores de contenido y si te estás volviendo un fan o una fan incondicional, no puedo vivir sin ti, aquello que decían los Ronaldos, sabes que tienes la opción de la campanilla para estar al día de todos los nuevos contenidos que subamos. Bien, a ver si en las próximas horas os puedo también subir la entrevista prometida, el audio de la entrevista con Carlos Baute, hoy he considerado que por actualidad era necesario hacer un poquito de análisis sobre este improvisado reality de pesadilla en el tanatorio, espero que os haya gustado, aunque desafortunadamente estemos hablando en este caso de un tema triste como es el fallecimiento de Bernardo Pantoja, el padre de Anabel Pantoja y hermano de Isabel Pantoja. Espero que disfrutéis de este sábado, mira, hoy os he guiñado el ojito antes, besito para ellas, abrazo para ellos, nos vemos pronto, estamos por aquí este fin de semana conectados, chao.